No, primero el defensor de los colectivos soy yo, somos nosotros. Sabemos que los colectivos están formados por gente buena, gente patriota, gente sacrificada. Tienen años, presidente, años, años. Desde que empezó la revolución, son colectivos que producen, producen, producen arroz, producen yuca, ñame, crían animales, producen leche, carne, producen, colectivo yo la otra vez que producían jabón para lavar, jabón para bañarse.